¿Cómo ha sido la movilización que generó esta obra de Castañino? Para ingresar a la vivienda, roturas de caños y demás, pero un informe muy detallado y muy puntual de todas estas situaciones realmente lamentables. Y bueno, a raíz de eso nosotros hemos presentado un pedido, un proyecto de ordenanza pidiendo que se suspenda el cobro, porque creemos que la municipalidad ha perdido autoridad para cobrar esta obra. Nadie paga por un trabajo mal realizado o por un trabajo que no ha finalizado, en ninguna circunstancia. Cuando nosotros contratamos un servicio, un plomero, un electricista, pagamos en la medida en que el servicio que estemos recibiendo sea el que se contrató. Como en este caso no ha sucedido eso, porque la obra, como vuelvo a decirte, tiene muchísimas falencias, creemos que es por lo menos ético decir vamos a suspender el cobro hasta tanto se clarifique toda esa cuestión. ¿Cómo lo ha recibido el Consejo o el Ejecutivo en su debido momento? Bueno, esto es una cuestión que como es un proyecto de ordenanza lo vamos a plantear, esto entró la semana pasada, estamos esperando el trabajo en comisión. Y también algo que nos interesa mucho y que creo que sería un cambio de paradigma en nuestra administración, estamos pidiendo que se vea quién es el responsable de la mala ejecución de la obra. Más allá de la empresa, debe haber funcionarios municipales que tenían la obligación de controlar las obras y bueno, a ver quién no controló o quién no advirtió a su debido tiempo que se estaba rompiendo un caño, porque todas esas cuestiones, todas esas roturas, todos esos inconvenientes generan para la municipalidad costos adicionales y esos costos adicionales se pagan con plata de los vecinos. Entonces lo que debe ser es que el funcionario saque de su bolsillo el dinero, si es que ha actuado mal, y responda de su bolsillo por los daños que le ha ocasionado la ciudad. Esa es la actitud. Cuando los funcionarios públicos empecemos a notar que nos cuesta dinero a nosotros, nuestro mal desempeño, más allá de las cuestiones responsabilidad civil y penal, ahí yo creo que va a empezar a cambiar la cuestión. Pero bueno, también estamos pidiendo eso, que se diga quién ha sido el responsable, a quién les cabe la responsabilidad de responder con su economía para no castigar a la economía municipal. Mercedes, por otro lado, también receptando inquietudes de los vecinos, movidas que después terminan siendo proyectos de ordenanza o presentando a través del Consejo Deliberante la respuesta que se está necesitando. En este caso, con la situación de los estudiantes en Córdoba, hay algo muy interesante para compartir. Sí, la verdad también, y también, mira vos, Flavia, es a raíz de un reclamo de la gente, en este caso de los estudiantes, de nuestros estudiantes, que viajan a Córdoba a cursar sus carreras, que ha vuelto a la presencialidad, y notamos que a raíz de la pandemia se habían suspendido varias frecuencias de los servicios públicos de transporte de mediana distancia. Más que nada, el tema de la vuelta, los días viernes, luego de las 21 horas, los chicos no tenían cómo retornar a Río Tercero. Ellos hicieron una movida, presentaron notas, y bueno, nosotros aquí las receptamos, y estamos instando a la provincia para que vea esta situación, o sea, visibilizar una situación, que se note esta situación para que se pueda resolver. Porque, digamos, la dirección de transporte está autorizada por las resoluciones, que las leímos a todas, aquí están, a modificar las frecuencias. O sea, lo puede decidir simplemente cuando advierten que hay demanda, que en este caso la hay, porque son todos nuestros chicos que quedan barados los viernes allá, poder restaurar esta frecuencia para que puedan volver. Gracias. Gracias.